Material, agua, jabón líquido, papel, gelo, alcohol y guantes. Retira de las manos relojes, anillos, pulseras, esclavas y cualquier otro accesorio. Aplica jabón líquido en una mano. Abre la llave y procura no desperdiciar agua. Lava profusamente palmas y dorso desde las muñecas, sobre todo uñas y espacios entre los dedos. Enjuaga bien. Toma una toalla de papel y seca rápidamente. Cierra la llave con la misma toalla de papel y después abre la puerta del baño con la misma toalla. Después, desecha la toalla en un bote de basura u otro lugar seguro. Para mayor sanidad, se recomienda aplicar también gel antibacterial o alcohol después de lavarte las manos. Recuerda que si trabajas con dinero o material de uso público, estás obligado a usar guantes. Para el Universal TV, Juan Pablo Mayorga.